¿Qué tal? Buenas, bienvenidos a este curso básico de opciones financieras. Voy a intentar resumir en cuatro bloques una introducción para que después de ver estos cuatro vídeos de corta duración, intentaré que sean relativamente a menos para que los vean todos, vamos a intentar llegar al último viendo cómo colocarnos en el mercado y ser capaces de comprar, vender una PUT, una COL, con ciertas garantías de saber lo que estamos haciendo. Ese va a ser el objetivo de este curso básico.